Gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la relación de empresarios a los que la Junta de Castilla y León ha comunicado personalmente las inversiones que iban a ser licitadas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, presidenta. Señoría, he revisado mis declaraciones este verano sobre este asunto. Hice aquellos días, en dos ocasiones, y nunca he dicho eso que usted formula en su pregunta. Nunca. Por lo cual, no la puedo contestar. Pero, mire, si lo que quiere es hablar o debatir sobre el caso enredadera, pregúntelo directamente. Si es que se lo vengo pidiendo, soliciten mi comparecencia en comisión. Se lo vengo pidiendo. Se han dicho de todo este verano. Miren, han dicho que yo amordazaba a los periodistas. Han dicho que yo utilizaba los medios de comunicación para hacer chantaje político. Han dicho que yo era un filibustero y un trilero de la política. Han dicho que me ateniese a las consecuencias. Si no comparecía, pero si no piden la comparecencia. Yo le pido, por favor, si es fácil, regístrala hoy. Mi comparecencia sobre este asunto. Se lo pido, por favor. Pero yo no he dicho eso que usted me pregunta. Gracias, señora presidenta. Yo le estoy preguntando. No me refiero a lo que ha dicho. En cualquier caso, yo le pregunto con toda la inocencia. No afile usted los cuchillos, señor vicepresidente. Mire, fíjese si le aprecio que, en primer lugar, me intereso por si ha desayunado y ha comido. Eso es importante para su energía y, curiosamente, tiene un nuevo efecto en la transparencia. Mire, yo personalmente a usted le manifiesto un respeto profundo. Pero usted es el vicepresidente y es copartícipe de una forma de hacer política que, a tenor de estos enredos y chanchullos conocidos, no nosotros, la opinión pública está calificándolo de escandaloso. Y están ustedes enredados. No es que lo diga yo, si yo no soy la autora intelectual de la denominación. Y no sé si hay comidas, desayunos, cenas, pero, desde luego, hay una pintoresca actividad telefónica. Estará de acuerdo conmigo en eso. Y yo sé que usted está deseando dar explicaciones. Y, como sus deseos son órdenes, por eso, le hemos preguntado hoy para que tenga la oportunidad de detallar si ese proceder normal y habitual para facilitar información privilegiada sobre las licitaciones de la Junta, llaman ustedes a todos los empresarios que optan a las mismas, a los que no optan o solo lo hacen con aquellos que son sus amigos. Y, a tenor de lo enfadados que se están poniendo algunos empresarios y lo dicen públicamente, pues no parece que este proceder sea tan normal. Es más, no hay por dónde cogerlo. Y, mire, señor vicepresidente, esas escuchas que ha llevado a cabo no el Grupo Parlamentario Socialista, sino la UDEZ, ponen en evidencia lo que ustedes están diciendo. Y es un proceder incalificable. Y demuestran que están dando información privilegiada a esos amigos implicados, ejemplares, implicados en la Gürtel y, por cierto, encarcelados. Pues eso, todo el mundo lo llama corruztelas, usted lo debe llamar transparencia. Pero esa transparencia usted sabe muy bien que la lleva a cabo en primera persona. Usted gestiona el reparto del dinero en publicidad institucional. Usted, todo el mundo lo sabe, hasta yo que tengo tendencia a ser un poco torpe. Que usted recibe a los dueños de los medios de comunicación, a los directores de los medios de comunicación. Usted tiene ahí muchísima mano. Y yo a veces me he preguntado, ¿pero el jefe será el señor Herrera, el silencioso señor Mañueco o este tristemente encarcelado señor Ulibarri? Porque es que, no sé si usted lo ha olvidado, nosotros no hemos olvidado aquel ejemplo de transparencia de la perla negra donde se presentaba un proyecto antes de ser licitado. Por lo tanto, ahora entiendo yo, señor consejero, esa motivación que tuvo usted para ocuparse en rechazar una ley de publicidad institucional que garantizara la transparencia, la objetividad y la imparcialidad. Porque aquí hay un enredo monumental. Y viene a constatar su empeño en ocultar cuánto dinero, a quién, a dónde, para qué, a costa de qué y con qué criterios. Es decir, si yo sé que usted es un maestro en muchas cosas, entre otras, en la ocultación y en repartidor de esa gestión de mordazas. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta. Gracias, presidenta. Vaya pisto que ha montado usted. Vaya lío que se ha montado. Vaya lío. Yo también la tengo mucha estima y la felicito por su nuevo puesto de portavoz a la Junta. Pero, hombre, vaya lío. Vaya lío. Usted habla de escuchas. Yo voy a hablar de fichas de imputados, que es bastante más importante que una escucha. ¿Usted sabe quién es Joaquín Llama Redondo? Esto es una ficha de un imputado. Esto no es una escucha telefónica. ¿Sabe quién es, no? Secretario Autonómico de Política Municipal del PSOE. En este momento todavía era. ¿Sabe quién es, no? ¿Sabe los delitos que le imputa el UDEF y se lo manda al juez? Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos oficiales y pertenencia a organización criminal, que también pertenece usted a ella. Eso es lo que le imputa. Mire, esto no es una escucha. Esto no es una escucha. Esto no es una escucha. No, no, pues tranquilícense. Sí, tranquilícense. Señoría, silencio, por favor. Señora Gudiez, por favor. Yo desayuno y como en mi casa, tranquilamente. Tranquilícese. Tranquilícese. Mire, yo nunca, nunca, nunca he intentado presionar, como os ha dicho, a un medio de comunicación, como usted ha dejado de insinuar con el reparto. Fíjese, el reparto. Ustedes saben que el 85% del reparto de las campañas de publicidad, el 85% se lo lleva Radio Televisión Castilio. Lo saben, ¿no? Con apoyo de ustedes, de ustedes, de ustedes y de ustedes. De todos los grupos. Pues fíjese. ¿Sabe cuánto, porcentualmente, cuánto dinero dedica a Televisión Castilión la Junta? El 0,18% de su presupuesto. ¿Sabe cuánto dedican ustedes? Ustedes tienen un puesto en el órgano de gobierno. A la misma Radio Televisión, donde está también el señor Ulibarri. Diez veces más. Diez veces más. El 1,94%. Esto es la historia. Esto sí que es reparto. Si ustedes dedicasen lo que nosotros, lo que dedica la Junta, tendrían que dedicar solo 34.000 euros. Y mire, yo nunca, yo nunca me he dejado influir, ni he dirigido, ni me han dirigido ningún periodista. Ustedes sí. Ustedes sí. Tengo dos ejemplos. Uno lo tengo en el móvil, que hoy no me da tiempo sacarle. Lo sacaré si me piden mi comparecencia. Señor vicepresidente, tiene que terminar. Ya acabo. Son dos minutos, señoría. Me han estado hablando. Y otro es lo siguiente. Mire, en un pleno, la señora Ana Sánchez me hizo una pregunta sobre el sueldo de… Tiene que terminar, vicepresidente. Sobre el sueldo de algunos altos directivos. Y una periodista independiente la riñó, la corrigió, como tengo que terminar, no puedo oír la frase. Dice, se ríen de vosotros, os torean, lo has formulado mal. Desde ahí sentada. Termine ya, vicepresidente. Ustedes sí que… Tengo que decir nada para mí.